Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero Por ti he perdido el cariño de mi vida Cómo fallaste, sigo en la senda perdida Fue mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita no la borra ni mi Dios Diamante negro, eres haz de mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Echenle raya, yo le llamo al rojo rojo Al polvo polvo y a lo negro desgraciado Mi sangre al alma, que me mire para abajo Fue mi destino, no lo puedo remediar Diamante negro, eres haz de mala suerte Voy a vencerte, voy a vencerte Aunque me enfrente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Y eso bonito, y de los temas de los temitas rancheros Ahí quedó pues, el diamante negro Para toda la gente piseadora que nos acompaña En esta bonita tarde, claro que sí, complaciendo Con esos temitas del recuerdo